El viaje y la estadía en la Universidad Castilla-La Mancha ha sido una experiencia maravillosa porque tuve la oportunidad de conocer seres humanos muy valiosos, tanto mis compañeros de estudio que venían de diferentes partes del mundo y los docentes que son seleccionados los mejores en cada una de sus especialidades. Es así que tuvimos a los ilustradores, a los mejores ilustradores de España, a los expertos en literatura infantil, a los expertos en diagramación, cada una de las ramas a los expertos en teatro. Conocimos gente maravillosa como Ana García, por ejemplo, que es escritora, y es narratóloga. Conocimos su obra y tuvimos la oportunidad de interactuar con ella, recibir, o sea, trabajar, estar en clases con esos personajes, porque no fueron solamente charlas, algunos eran muy magistrales, pero con otros tuvimos la oportunidad de aprender a través de talleres. La práctica pedagógica se sigue reafirmando. Vale la pena decir que la práctica pedagógica y la experiencia presentada acá en el Premio Compartir nació de una fundamentación de 20 años en la red Pido la Palabra y la red nacional de Colombia del lenguaje. Y nos ha permitido a partir del Premio Compartir empoderarnos más de lo que ha sido nuestra experiencia, darnos la posibilidad de permear a otros maestros, de conocer otros maestros, y creo que esa ha sido la gran valía, porque es permitirnos confrontar en otros espacios, en otros horizontes, qué es lo que hacemos. Hemos sido invitadas, o he sido invitada, en Barranquilla estuve invitada, estuve en Antioquia, en Pereira, en Neiva, en varias ciudades del país, en Bogotá, estuve con el Ministerio de Educación Nacional seis meses haciendo la posibilidad de asesorar y de acompañar algunos aspectos del manejo de la literatura dentro de lo que hacemos en nuestro país. Entonces creo que abrir la posibilidad de lo que hacemos en el aula y tener otros horizontes y mostrar eso que hacemos en otros espacios es lo que ha sido la gran valía y eso ha permitido también que cada día yo quiera fortalecer mi práctica pedagógica. Gracias.